Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el compuesto SM04554, que menudo nombre le ponen a estos compuestos, no se pueden complicar un poco más la vida, bueno, el caso es que si quieres saber si este compuesto puede ser efectivo y seguro para tratar la alopecia endogenética, tienes que ver este vídeo. En los últimos meses, en concreto en las últimas semanas y días, he recibido bastantes comentarios de algunos de vosotros pidiéndome que analice efectivamente la eficacia de este compuesto para luchar contra la alopecia endogenética. En concreto, por ejemplo, el usuario Hope me dijo lo siguiente. Hola vegan, ¿sabes algo del compuesto SM04554? Se supone que es un producto que en 2018 estaba en fase 2 y he leído que ahora está en fase 3. Y el usuario Fernando me dijo lo siguiente. Me gustaría mucho que hicieras un vídeo sobre SM04554, ya que hay muchas expectativas sobre este fármaco. Un saludo. El compuesto SM04554 es un compuesto que se dirige a la vía UNT y esta es una vía que podemos decir que no ha sido investigada en profundidad, que quizás podría ser interesante, puesto que digamos que no lucha, no compite directamente contra fármacos como finasteride o utasteride, sino que se dirige a una vía diferente que quizás pueda complementar la eficacia de los compuestos que son más populares a día de hoy. Y si fuera cierto que este compuesto es efectivo para tratar la alopecia endogenética, sería algo muy interesante porque seguramente lo podríamos combinar con los compuestos más populares y los únicos aprobados por la FDA para tratar la alopecia endogenética, como son finasteride y minoxil, puesto que actúa de forma diferente. Y quizás pueda potenciar los efectos que obtenemos con estos fármacos. Por lo tanto, como digo, es un compuesto muy interesante y una alternativa que podría resultar muy útil para todos aquellos que estén buscando una alternativa que pueda mejorar la eficacia del tratamiento que están siguiendo en la actualidad. Y sin más preámbulos, pasemos a ver qué dice la evidencia científica al respecto de este compuesto, la evidencia que ha analizado su eficacia y su seguridad para tratar la alopecia endogenética. Un ensayo aleatorio controlado de doble ciego en fase 1 de 2016 analizó la eficacia y la seguridad de un tratamiento tópico con SM04554 para luchar contra la alopecia endogenética. La alopecia endogenética es una forma de pérdida de cabello que afecta aproximadamente 35 millones de hombres en los Estados Unidos. En los últimos 15 años, solo dos medicamentos han sido probados para tratar la alopecia endogenética en los Estados Unidos. SM04554 es un nuevo tratamiento tópico del cuero cabelludo para tratar la alopecia endogenética que se dirige a la vía WNT, una vía conocida por regular el crecimiento del cabello. En este ensayo aleatorio controlado de doble ciego con placebo se evaluó la eficacia y la seguridad de SM04554 para el tratamiento de la alopecia endogenética. En este estudio se analizaron a 29 hombres que fueron tratados tópicamente una vez al día durante 14 días con una solución de placebo o vehículo o SM04554 al 0,05%, 0,15% o 0,45%. Los sujetos regresaron 14 días después del tratamiento para la evaluación final. Los datos de seguridad, incluida la farmacocinética, el electrocardiograma, los parámetros del evaluatorio, las evaluaciones del lugar de aplicación y los signos vitales se recopilaron durante todo el tratamiento y los resultados de eficacia informados por los sujetos se recopilaron al final del estudio. Se inscribieron 29 sujetos, 7 utilizaron la solución de SM04554 al 0,05%, 8 usaron la solución al 0,15%, 8 usaron la solución al 0,25% y 6 usaron la solución de placebo o vehículo. 11 sujetos reportaron 15 eventos adversos emergentes del tratamiento. 4 de estos sujetos fueron del grupo del vehículo. 1 fue del grupo de SM04554 al 0,05%, 4 del grupo de la solución al 0,15% y 2 del grupo de la solución al 0,45%. El evento adverso más frecuente fue irritación ocular o hiperemia. Los electrocardiogramas, los análisis del laboratorio y los signos vitales no fueron notables y no se informaron cambios clínicamente significativos con respecto al valor inicial en ningún sujeto. Un sujeto que utilizó el placebo presentó un eritema mínimo en el cuero cabelludo. Ningún otro sujeto informó de irritación en el lugar de aplicación. No hubo eventos graves reportados. La farmacocinética del día 14 fue dependiente de la dosis. Ningún sujeto tenía una concentración detectable de SM04554 en el grupo al 0,05%. 3 sujetos tuvieron exposición sistémica en el grupo que usó la solución al 0,15% y 7 tuvieron exposición sistémica en el grupo que usó la solución al 0,45%. Al final del estudio, en el grupo del 0,05%, 4 sujetos se informaron de una disminución de la caída del cabello y 2 informaron del crecimiento del cabello. En el grupo del 0,15%, 6 sujetos se informaron de una disminución de la caída del cabello y 3 informaron del crecimiento del cabello. En el grupo del 0,45%, 2 sujetos se informaron de una disminución de la caída del cabello y 3 informaron del crecimiento del cabello, en comparación con 0 y 1 de los sujetos que utilizaron la asociación de placebo respectivamente. El compuesto SM04554 parece ser seguro, bien tolerado y potencialmente eficaz. Estos resultados ayudarán a guiar los futuros ensayos alatorios controlados que utilicen este tratamiento para luchar contra la alopecia endogenética. Por otro lado, un ensayo alatorio controlado posterior de fase 2 analizó la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de un tratamiento tópico con SM04554 para luchar contra la alopecia endogenética. La vía del WNT está altamente conservada en todos los animales, controla la diferenciación de células madre y está implicada en el desarrollo y la regeneración de tejidos. Sabemos por estudios previos que el SM04554 aumenta el número de folículos por milímetro cuadrado en ratones. Los pacientes analizados fueron hombres de entre 18 y 55 años con alopecia endogenética y estos pacientes tenían los siguientes grados de alopecia en la escala de Norwood-Hamilton 4, 5, 5A, 5V o 6. En este estudio se dividieron a los pacientes en tres grupos de tratamiento. Un grupo de 100 pacientes usó la solución vehículo o placebo. Otro grupo de 100 pacientes usó la solución de SM04554 al 0,15%. Y el último grupo, también de 100 pacientes, usó la solución de SM04554 al 0,25%. En cuanto a la seguridad se analizaron los signos vitales, el electrocardiograma, el muestro del laboratorio clínico, la evaluación de la seguridad del cuero cabelludo, el examen físico y efectos adversos. En cuanto a los resultados clínicos se analizaron fotografías macro, se realizó una evaluación del cuero cabelludo para el crecimiento del cabello por el investigador y se analizó la calidad de vida del sujeto evaluada por CAP. En la siguiente tabla podemos ver la demografía y características de la población estudiada. Los investigadores evaluaron activamente a todos los sujetos en busca de eritema, descamación, plurito, picazón y ardor o escozor y se evaluó cada uno en una escala de 5 puntos. 240 casos de efectos secundarios fueron reportados por 137 pacientes, 94 en el grupo de la solución de vehículo o placebo, 75 en el grupo de SM04554 al 0,15% y 71 en el grupo de SM04554 al 25%. Los efectos secundarios más comunes fueron los siguientes. Eritema con 19 casos, 5 en la solución vehículo, 6 en la solución de SM04554 al 0,15% y 8 en la solución al 0,25%. Pruito con 18 casos, 6 en la solución vehículo, 7 en la solución de SM04554 al 0,15% y 5 en la solución al 0,25%. Para quien no lo sepa, el proyecto es una hormigua o habitación incómoda que conlleva un deseo de rascarse en la zona afectada. Y por último, parestesia con 16 casos, 6 en la solución vehículo, 7 en la solución de SM04554 al 0,15% y 3 en la solución al 0,25%. La parestesia es una pérdida de sensibilidad, una sensación de hormigio y entumecimiento, adormecimiento o ardor o pérdida de la sensibilidad superficial y profunda. Los parámetros de laboratorio, los electrocardiogramas y los signos vitales no fueron notables durante el estudio y no se informaron valores o cambios clínicamente significativos con respecto al valor inicial en ninguno de los sujetos. Por otro lado, se reportaron 44 casos de toxicidad por 37 sujetos. En concreto, 17 casos de toxicidad reportados por 12 sujetos en el grupo de asociación vehículo o placebo, 11 casos reportados por 11 sujetos en el grupo de SM04554 al 0,15% y 16 casos reportados por 14 sujetos en el grupo de SM04554 al 0,25%. Además, no se reportaron casos locales de toxicidad y se reportó un caso de obstrucción del intestino delgado en el grupo de asociación vehículo o placebo. En la siguiente tabla podemos ver los diferentes casos de toxicidad reportados en este estudio, tanto en el grupo de control como en los grupos que utilizaron SM04554. Como vemos, no hubo demasiados casos reportados de toxicidad y podríamos decir que la crema vehículo o placebo tuvo unos casos similares a los de SM04554. En total se reportaron 44 casos de toxicidad. En esta tabla podemos observar el recuento del cabello y la ansiedad del cabello en los tres grupos. Como vemos, los resultados de los grupos que usaron SM04554 fueron mejores que los resultados obtenidos con la asociación vehículo o placebo. Algo muy llamativo es que la mejora del grupo que usó SM04554 al 0,15% entre el día 90 y el día 135 fue mucho más alta, tanto en el recuento del cabello como la ansiedad del cabello, que la mejora obtenida en el grupo que usó SM04554 al 0,25%. Además, los pacientes que usaron la asociación vehículo o placebo disminuyeron tanto el recuento del cabello como la ansiedad del cabello en ese mismo periodo. En este estudio, SM04554 demostró ser eficaz, seguro y bien tolerado por la mayoría de pacientes. 302 sujetos fueron analizados en este estudio. 77 pacientes presentaron efectos adversos. Hubo 44 casos de toxicidad y un caso de presucción del intestino delgado. La comparación entre el día 135 y el día 90 después de comenzar la terapia mostró diferencias significativas entre el grupo que utilizó SM04554 al 0,15% en comparación con el grupo que usó la asociación vehículo o placebo. Por último, se necesitan más estudios para evaluar la eficacia, la seguridad y la dosis apropiada de SM04554 para tratar la alopecia endogenética. Como ves, la evidencia científica disponible a día de hoy parece indicar que el compuesto SM04554 podría ser una alternativa eficaz y segura para tratar la alopecia endogenética. No obstante, es importante tener en cuenta que necesitamos más estudios en fase 3 que analicen tanto la eficacia como la seguridad de este compuesto y que confirmen estos resultados. Y sobre todo necesitamos más estudios que analicen y que nos indiquen cuál es la concentración óptima de este compuesto y su método de aplicación. Como he dicho anteriormente, este compuesto es bastante interesante, sobre todo porque busca tratar la alopecia endogenética por una vía nueva, una vía que la medicación actual que tenemos en el mercado no trata, que es la vía de la WNT. No obstante, de momento no podemos afirmar con noctundidad que este compuesto sea eficaz para tratar la alopecia endogenética. En los futuros ensayos aleatorios controlados que se hagan para analizar tanto la eficacia como la seguridad de este compuesto, se debe esclarecer si realmente la concentración al 0,15% es más eficaz que la concentración al 0,25% y de ser así se debe esclarecer el porqué de esta situación. Por curiosidad, de todos los compuestos que hemos analizado en este canal, ¿tú cuál crees que será el compuesto del futuro? ¿Crees que será este compuesto SM04554 o quizás sea otro compuesto como Berzula o CB0301 o quizás sea RU y se vuelva a investigar este compuesto y se comercialice? No sé, o quizás sea otro compuesto. ¿Tú qué crees? Dímelo en los comentarios. Si quieres saber cuál es la eficacia y la seguridad de CB0301 para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la eficacia y la seguridad de RU58841 para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.